¡Ey muy bien! Estufa aquí se comentando y yo os traigo un nuevo vídeo, aquí estamos con más Call of Duty Modern Warfare, con más Warzone Y en el segundo vídeo os vengo a traer la mejora de la Holger La Holger que bueno, como sabéis, desde que empezó ha recibido ya unas 2 o 3 mejoras Y aún así sigue sin ser un arma hiper mega potente Pero no va del todo mal, de hecho me ayuda a conseguir mi mejor partida en Mini Royale Vais a tener de fondo un empleo de Mini Royale jugando dúo versus tríos Con el señor Anytime, que como sabéis fue compañero en el torneo del Twitch Rival junto con Winhaven Estamos jugando Mini Royale mientras venía Win Y dije, venga vamos a probar la Holger Y la verdad es que no fue nada mal Como os digo, conseguí mi récord en este modo de juego Que como sabéis en vez de haber 150 hay 80 solo Y es un círculo más pequeño, así que son bastante skills, espero que os mole Y la verdad es que no va del todo mal Pero yo no la usaría como la usaba en este gameplay Usaría la Holger para distancias medias y cortas Porque he visto que de lejos, como no tiene un cañón más grande Ahora lo veremos en el tema de la clase para hablar un poquito de ella Pues no va demasiado bien de muy muy lejos Porque las barras van un poco lentas y tampoco tiene mucho daño Lo que le hicieron es que apunte más rápido También es verdad que se mueve un poco menos que antes he notado Y también aparte de eso, pues le han subido un poquito el daño Para que mate una balita menos y el alcance Así que como os digo, va bien De hecho se puede intentar utilizarla como subfusil O fusil de asalto pequeño Porque puedes hacer una G36 con ella Pero bueno, os voy a dejar con la clase que llevaba si queréis verla Y vamos con el gameplay, gente Vale, aquí tenéis la Holger Como la llevaba yo en el gameplay Se pueden hacer varios ajustes, vale Pero a mí lo que me gusta en parte de la Holger Es que ya tiene 100 balas de serie Y es bastante rápida en cuanto a movilidad Por las mejoras que ha tenido Así que está muy bien Como veis llevo un camuflaje waifu Silenciar monolítico La de mercenario le va bastante bien Aunque también podéis llevarla de comando si queréis Depende de lo que os moleste más Como siempre Y luego la x3, vale En este caso Que pues, a ver Yo sinceramente si la queréis utilizar para cerca En vez de una x3 Le pondría pues la típica monóculo Que me suele gustar a mí La IG mini Está bien, ¿no? Aunque su mirilla no es mala del todo Es mejor poner una mirilla en plan Como si una IG mini o algo de eso Y luego pues sinceramente El punteado Sin culata La molesta demasiado Y ya tiene muy buena movilidad Así que no hace falta en esta ocasión Y el punteado pues te da esa ventaja De levantar el arma más rápido Y todo eso Así que creo que esta clase Es la más equilibrada Y la que sería pues Para cualquier distancia prácticamente Como ya había yo en el gameplay Pero, como os digo Yo sinceramente le pondría pues Una IG mini Para utilizarla más de cerca O si queréis utilizarla en plan subfusil Que bueno, se puede hacer Evidentemente Eh... Tenéis que, bueno En primer lugar decir Que no hay cañón Que le mejore el alcance Así que cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo Podéis poner este que es más cortito ¿Vale? Que va además acorde con el camuflaje Porque tienen el camuflaje puesto Y todo eso Eh... Podéis llevar el táctico Podéis quitar esta emponedura Que realmente no creo que haga falta Eh... Podéis poner el cargador de 30 Que sí Que evidentemente sé que Bueno, aparte de que queda bien el dibujo Porque es la skin Sé que jode el tema de De perder balas, ¿no? En el Battle Royale Pero esto hace que mejore mucho la movilidad Con lo cual si os interesa llevarla Como subfusil Pues mucho mejor, ¿no? Como veis ya es una G36 esto Básicamente Y también está la posibilidad de Si queréis ya hiper mega rápido Aunque no se importe mucho el recoil Podéis quitar la culata Y ya con esto la lleváis en plan Casi subfusil Aunque también tiene un cañón más corto Que es este Que este sí que es ya Para ir en plan subfusil O sea, esto ya es un subfusil Entonces Hay muchas posibilidades La probaré así si queréis Para ver qué tal va Pero yo os recomiendo Eh... Llevarla como la llevaba yo antes Y como os digo Para cerca Evidentemente Mejor subfusil que este No hay Así que siempre llevo la MP5 Últimamente así Aquí la tenéis rápidamente, ¿vale? No suelo tocarle nada más Así que nada, gente Al lío Uno por el monte Allí súper lejos Aquí tienes un abajo También Subiendo aquí Una escopeta por detrás Y me voy Tengo una encima Y otra por detrás Ha batido uno Está aquí Muerto Tengo más gente, creo Sí Tengo chapas aquí, ¿eh? Otro ¿Le doy? Hit ¿Otro hit? Muerto No Estoy con la escopeta De partida A ver, tenemos ya Tenemos una lupa, vale ¿Tenemos munición de fusil? Eh... Sí, toma Hostia, tengo poca, ¿eh? Tengo poca, tengo poca Esa no era, ¿eh? No, eso es de ese fusil Ya, digo Luego lo he mirado Y digo, hostia, tengo muy poca, tío Espera, eh Toma, toma Que como llevo a la Holger Tengo 100 balas de cargador, ¿sabes? Con esto me arreglo Vale, he visto gente que Por allá al fondo Así que vendrán por aquí Aunque por aquí Está sin lootear Y ahí tienes más placas Y dentro de esta casa También tenías placas Vuelve uno Debería comprarme un UVA UV Ahí va Vale, a la esta, ¿no? Sí A la clase Este no es Está muerto He ido corriendo El tío este Está al fondo Batido Deja que compruebe Sale uno solo ahí, ¿eh? Helicóptero Creo que viene a la clase O se pira No, ahí lo ha subido A ver si lo mato Se nota la velocidad de bala De la Holger, ¿eh? Se nota, tío Va lentilla Tengo que apuntar muy Hacia donde va Izquierda gente Voy izquierda A ver si puedo matarla Vale, voy a Espera, voy a comprar aquí un UVA Tienen que venir Les puedes cerrar Sí, sí Vamos a cerrar a estos Y compramos un UVA Ok Por el muro no hay nadie Y por arriba tampoco De momento No soma nadie Me ha caído uno allí Un sniper desde ¿Torre? ¿O desde dónde? Desde la torre, creo, ¿eh? O desde ahí te han pegado Te han pegado desde ahí El de la esta De sniper Hostia, es tú ¿Qué pasa? Estoy muy alto, ¿no? Claro, tío Te vas a caer en 200 Bueno, y tú tienes un eco ahí Vamos Ese Mike, tío A ver ¿Qué pasa? ¿Eso es que andragüeca o qué, tío? Muerto ese Tengo uno aquí Tengo uno aquí, ¿eh? Con asegura Ay, este tío Que no muere ¡Moneta! Tiene fantasma Está aquí, creo ¿Lo matas o qué? Sí Sí lo mato Vale, pues ya aquí tengo un tío Rateando a muerte Ahí Muerto Compro UAV No está mal la Holger Pero es lo que os digo No es lo que busco yo en la Holger ¿Sabes? La quiero para lejos Y esto no es para lejos Este está arriba, ha subido En una de las casetas Creo que le puedo pillar desde aquí Tengo un ángulo desde aquí, creo Yo sin munición, tío Viene, ¿no? El coleguita Está aquí abajo mío, justo Te voy sin munición, ¿eh? Pues aquí he matado gente, ¿eh? Y este también tendría munición, supongo Y tenemos aquí En la torre puedes Tienes un armamento Guapa, papilla Mira, ahí tienes una mochila y todo Píllala tú Ya que vas Ahí Aquí tienes armamento Voy a cerrar aquí Que hay gente Sí, una sí Buena, buena Hostia, no tengo balas ¿Por qué no pillo balas en la Holger, ola? ¿Tienes tu balas de AR ahora? Ahora sí que me hacen falta a mí Yo sí tengo Buena esa Vale, voy por ahí Hay que pillar un munker o algo Ya me he puesto el bueno Ya me he puesto el bueno ¿Por qué tenéis ese puento, tío? Micrófono de 2000 Porque se me ha Se me ha actualizado Windows, tío Y se me ha cambiado todo ¡Hostia! Sniper ahí arriba Sniper ahí arriba Ahí, casualmente ahí Oh, bueno Voy por aquí Voy por aquí por derecha Por medio de la pista Y me tengo que meter aquí En esta carrera ¿No se ve el coño de... ¿Sniper? Están ahí los snipers esos Me pegan de lateral ahora No me jodas, tío Bueno, ahora no me dan los snipers Y tampoco me dan ellos Estoy bien, estoy bien, Annie Vale, vale Lo que pasa es que Tengo que tener cuidado Con el ángulo de los snipers Tenemos que correr al muro, yo creo, eh Voy Sniper, no me disparéis Los del bunker tampoco Me están apuntando Vale, ya no me pueden dar los snipers He marcado un blanco A un tiro ese Qué pena, tío Si yo voy a tener otra cosa Lo mato Nada, hay que hacer... Con la jugada hay que hacer una clase Para llevar con un sniper Eso está claro A ver estos snipers de aquí Si se mueven o no Tienen que moverse un poco ¿Les subimos o qué? Es que habría que pillar la altura Estoy mirando atrás, yo Acá se me ha quedado aquí atrás Uno allí He marcado un blanco Hostia, le ha matado Estaba reventado el tío ese Le ha matado de dos balas, tú Sí, sí, sí Estaba reventado sin chaleco, lina A la otra izquierda por ahí, eh Reposicionando Ya no lo veo Vamos a subir al monte A ver cómo cierran esto Bueno, igual no hace falta Del todo Eh, poquitas, tío Voy a dar las que tengo Son 30 Vamos a pillar el otro búnker Que está dentro Seguramente habrá gente Los snipers irán arriba Eran dos Que yo ya he visto O el tercero igual no tenía sniper Pero vamos, yo he visto dos flashes solo Normalmente cuando son un equipo de snipers Los tres llevan Son un camperete los tres Una al fondo Estoy... Vamos, limpiamos este búnker Sí ¡Ah! Una Ascar Hostia, no está looteado De cajada dorada y todo La pillo, la pillo Dinero Hostia, pues aquí no estamos tan mal Igual tienes ángulo para el que has dicho antes Que lo has visto Han reído en esa tienda Está en la piedra Está en la piedra ahí Han reído en la otra tienda, eh En esta no, en la otra Pues yo pillaría Yo pillaría un poco el monte Es que el monte realmente O sea, como mucho este... Este... Este bordillo Porque el monte está fuera Tengo un lagazo importante, eh No ve Toda la partida lleva así, eh Nada, pues redimices ahora el fuego y ya está A ver arriba si los veo Mira, si los veo correteando por ahí Van a saltar Yo he reventado bastante Y otra arriba Son dos más, eh Son dos más Tienen tiempo Cuidando balita a balita Que tengo pocas balas, tío Esta gente encima me va a hacer gastar un montón de balas Voy a disparar en plan asegurando mucho el tiro O sea, este lo van a dejar vendido, ¿no? Entonces, ahí salta No lo dejan venir, ¿no? A un tiro Tienen... One Mueren, tío Tengo que hacer un tiro Tengo que pushear para la munición Están todos jodidísimos, tío, de vida Sí Me ha tirado uno Se ha levantado aquí Uy, la munición Tío todo y te reparto Vale, voy con ti Nah, nah, va, abajo, abajo No te rayes Vente, 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 vente Vente, vente, vente Térame, térame, térame Ah, toma, toma Yo tengo cero, tío Yo tengo... Como tengo la MP5 la he sacado Tiene que hasta los árboles 100%, ¿eh? Sí Quedan... Tres, ¿no? En la tienda Igual en la zona de la tienda Vamos a mirar esto, ¿eh? En vez de sacar la MP5 Tiene que salirme en pantalla alguno, ¿eh? Estoy pasándola y no los veo En la zona de la tienda prácticamente al 100% O algún búnker o algo En el búnker que estábamos nosotros puede que estén ellos, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Los veis ahí? Mira, campo descubierto Lo reventamos, lo reventamos Vale, vale Voy a rodear yo derecha Aguántale si quieres Aguanto aquí un poquito Cracket otro Te va a tirar un gas Cracket otro Abatido Abatido, abatido, abatido Muerto, 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 muerto Let's go Muy buena Es que no te sé que estás atrás, tío No sé, así es súper random Y digo, están Han metidos en algún búnker Algo, no, no Campo descubierto Con un saco de arena, ¿sabes? ¿Qué dices tú? Es que los reviento Sonido, muerto, muerto, muerto Fue un poco de arena Faldo, muerto, muerto, muerto En un acero Si No sé